Yeah, yeah, ajá, Mikey, Mikey, Whisca, Beats Capital Records Hey yo loco, yo no me sofoco, aprendo poco a poco con estilo del loco A muchas yo provoco, pero a pocas yo las doco, de Cristo soy devoto y a nadie monto rostro Hey yo loco, yo no me sofoco, aprendo poco a poco con estilo del loco A muchas yo provoco, pero a pocas yo las doco, de Cristo soy devoto y a nadie monto rostro De esto me mantengo y yo nunca me suelto, de errores yo aprendo Porque no me dejo llevar de la corriente, tráigame una botella llena de aguardientes True Side, destino callejero que en la vida ha dotado de chinche pelionero y por muchos criticado Mucho criticado Metas en su vida que yo sigo con la mía, yo sigo bien parado, parado en la avenida Hey yo loco, yo no me sofoco, aprendo poco a poco con estilo del loco A muchas yo provoco, pero a pocas yo las doco, de Cristo soy devoto y a nadie monto rostro Hey yo loco, yo no me sofoco, aprendo poco a poco con estilo del loco A muchas yo provoco, pero a pocas yo las doco, de Cristo soy devoto y a nadie monto rostro Soy aquel que pelea por derechos, también aquel que tiene defectos Alguien que no le importa y que dirán, sin embargo piensa antes de actuar Al escuchar esta letra, conocerás algo sobre que la trata de rimar Siempre viendo el lado positivo a lo que he vivido, a veces he querido darme por vencido Pero falta mucho que aún no consigo, por esto sigo y persigo Mis metas también elaboro bajo mis reglas, amante de las letras, un poeta Que aún con altibajos sabe que no ha tenido rebajos en las palcas de sus errores He tenido ocasiones en las que me quiero ir al cajón, pero miro a mi alrededor Y encuentro mi inspiración, mi madre es la salvación para todo este dolor que siente mi corazón Mi hermano es esa columna que me ayuda para pararme cada día y calmar todas las heridas Mira no entendería si te lo dijeras, algo que no da espera Seguir escribiendo es lo que mi mente desea En esta cultura no se bromea, muchos desean subir Pero pocos locos siguen, es cuestión de persistir No se trata solo de vestir, es sentir, percibir esa sensación Arrimar, saber colocar cada palabra Esta escritura estará grabada como una parábola para volar sobre el beat Mikey Whis can see Mikey Whis can see Hey Joe Locke, yo no me sofoco Aprendo poco a poco con estilo del loco A muchas yo provoco, pero a pocas yo las doco De Cristo soy devoto, y a nadie monto rostro Hey Joe Locke, yo no me sofoco Aprendo poco a poco con estilo del loco A muchas yo provoco, pero a pocas yo las toco De Cristo soy devoto, y a nadie montorroso ¡Suscríbete al canal!